Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Eder Militao Fof Es un jugador que mide un 86 de estatura, medio elevado niveles de esfuerzo, bien por ahí, tiene elevado en defensa Pie preferido derecho, 2 de skills, 2 de pie débil Es una carta Fof de brasileño, así que hay muchas oportunidades de que suba Aún así vamos a hablar de la carta como se encuentra hoy en día con 92 de media Y pues bueno, ritmo, 87 de aceleración, 89 de sprint Definitivamente esta carta hay que ponerle sombra, no es porque sea lenta necesariamente Pero es que los centrales requieren mucho ritmo este año Tiro, poco que decir, tal vez si tienes alguna oportunidad te pueda definir, tampoco es tan malo Pase, la verdad no es tan destacado porque tiene un 85 pase corto, 84 pase largo 73 de efecto, hay muchos centrales con mejor pase No es malo el pase pero tampoco es muy destacado Regate, 83 de agilidad con 80 de balance para hacer un central de un 86 de estatura La verdad está muy alto, reacción en 97, control de balón 85, regate 84 Y con postura 90, eso también está muy alto para hacer central Luego en cuanto a defensa estas brutales, cabece 88 es lo más bajo De ahí todas están entre 93 y 94 El físico 98 de salto también muy alto para la estatura Energía 97, fuerza 87, puede ser algo baja para hacer central Aún así yo la veo suficiente Agresividad 85, todo está acompañado de un tipo de cuerpo alto y promedio plus Eso se refiere a que tiene unas diferencias en cuanto a las otras cartas Cuando son plus, los tipos de cuerpos que tienen alguna diferencia única Rasgos del jugador no hay Y pues vamos a meter aquí los clips para seguir hablando de este Eder Militao Tengo que decir de una vez se los menciono Yo sé que muchos pueden esperar que este Eder Militao sea como el del año pasado O el de años pasados No es así Y no es porque este Eder Militao sea muy diferente Es muy buena carta pero es porque este año los centrales son diferentes de los centrales meta Este año se ocupa centrales con aún más ritmo Con un físico un poquito más de presencia Porque este Eder Militao para mi gusto le hace falta un poquito de presencia Me explico por qué Por el tema aéreo cabezazos va muy bien Es muy certero, muy buena dirección, gana la mayoría de cabezazos Pero en cuanto a fuerza Si metes cuerpo es muy fácil que un delantero fuerte te desplace Entonces de repente hay que por ahí hacer coberturas Sin ir tanto al choque porque este Militao no tiene tanta fuerza Entonces no es tan fácil ir así Tienes que barrerte, hacer otro tipo de movimientos con este Militao Que en cambio por ejemplo con un Varane O un Van Dijk o un Rubén Díaz Quitas más rápido el balón O un Sergio Ramos incluso porque tiene más presencia física Son más fuertes Luego los trazos largos no me gustaron La verdad los trazos largos son muy malos Los pases largos y cuando quieres hacer un cambio de juego o algo así Suelen ir bastante mal la verdad Muy fuertes, suelen ser pasados Aún así la salida de balón no es del todo mala Pero yo menciono esto porque quiero que entiendan que sobre todo la salida de balones en corto Es para robar el balón y tocar en corto O incluso conducir porque eso si la carta conduce bastante bien Porque tiene muy buena compostura Entonces aunque lo presionen no es tan fácil que le roben el balón Y pues en cuanto a movilidad la verdad es muy destacado para ser central Se mueve bastante, bastante bien Tiene muy buena estrada de regate Entonces puedes ahí quitarte de repente uno o dos jugadores rivales Y dar el balón, soltar el balón a un contención o alguien que esté cerca Sin necesidad de hacer un trazo largo Así que pues solo menciono que no son tan buenos los trazos largos La movilidad ya la mencionaba Es muy buena la verdad, me sorprende Es un central que se gira bastante rápido De repente para los pelotazos a las espaldas Este central te responde bastante bien Porque hay cartas que son más rápidas que él Pero se giran bastante lentos Entonces ahí pierden más tiempo Y este Militao se gira muy muy rápido Es muy fácil moverlo Yo creo que si hay alguien que tiene mala conexión Este Militao puede ser un muy buen central Porque no lo va a sentir tosco Porque normalmente la gente con mala conexión Sienta los centrales más toscos de los que realmente son Y con este Militao no lo van a sentir así Es muy ágil Luego la aceleración En sprints cortos, en espacios cortos Se siente rápida la carta honestamente No sientes que te hay una desventaja De igual forma En carreras ya muy largas Ahí sí puede que se note la falta de ritmo En comparación con otras cartas Pero aún así yo creo que si le pones sombra y tal No queda tan abajo O sea, no es una desventaja el ritmo Juego aéreo es una bestia Gana muchísimos balones por arriba Es una carta de 1.86 Con estas de salto muy altas Con estas de cabeza muy altas Es obviamente por arriba Es una bestia Es un seguro por arriba Yo creo que balones aéreos te gana el 100% Realmente es muy bueno Es como junto con Van Dijk Este tipo de jugadores que son muy certeros de cabeza El posicionamiento defensivo es espectacular Realmente es muy bueno Siempre está bien colocado Nunca se sale de la zona defensiva Como algunos centrales que se suben demasiado Y ahí pierdes espacios No, este siempre está bien colocado Intercepta que da gusto O sea, solo se coloca entre las líneas de pase O si nosotros lo movemos Solo hay que moverlo muy poco Para interceptar los pases Y eso es bastante bueno Porque nos permite De repente presionar con las contenciones Y si hay un pase entre líneas Que no lo veamos Este militar lo va a interceptar Porque tiene una colocación muy destacada Y las intercepciones son bastante, bastante buenas Luego otra cosa que me gustó Es los rebotes Que no deja rebotes Y es una carta que Que le benefician bastante los rebotes Me pasó varias veces que Los rebotes que quedaban Siempre quedaban Para mí O sea, este militar realmente Tiene por ahí como un handicap Una carta handicaposa Que te permite quedarte bastante, bastante Con los rebotes Es una carta Pues honestamente La carta en sí Es similar a la de otros años Pero el tema es que Lo que mencioné al principio Este año no se usa centrales Tanto como este tipo Se usa centrales Un poco más rápidos Un poco con mejor salida de balón Tal vez Tal vez más físicos incluso Así que este militar Yo puedo ver que Tal vez a mucha gente No le interese tanto Porque Pues No es un central Que este año Este como en el meta Aún así es una carta Bastante buena Porque por 400 mil monas Que vale aproximadamente En las consolas Tiene su central Muy destacado Para mí está cerca De estar en los centrales más top Le pongo una calificación global De 9.7 Porque le falta realmente Nada Yo creo que si mejora Si se puede poner En los más top Sobre todo Que suena unos 3 puntitos De ritmo Y por ahí un poquito Más de fuerza Unos 5 puntitos de fuerza Si llega a subir eso Ya se va a poner Yo creo Va a ser un 10 De lo más meta que hay Ahorita está Un mini escanocito Por abajo Porque si hay centrales Un poco mejores Como Varantots Me parece mejor Ramos Totti Y ahí Le damos Totti tiene sus ventajas Así que Están ahí Pero tal vez Ramos Totti es un poquito mejor Sobre todo Teniendo en cuenta Que tiene los mismos links Prácticamente Varant y Ramos Que este Militao Entonces Por ahí Tiene esa desventajita Pero yo creo Que si mejora Pues si Sería un 10 Ritmo 8.5 Hay que tener Que es un central Obviamente Un 8.5 De ritmo Está bien Es aceptable Puede subir más Todavía como mencioné Tiro Pues no tire con él Pase 7.5 Por el tema De los trazos largos Eso es algo Que a pesar de que Será una desventaja No veo que tenga Que mejorar tanto Porque Como la salida De balón y corto Es buena Simplemente Hay que tener Que es un central Y no vas a Ponerte a dar Cambios de juego Con el central Si usas mucho Dos centrales Para dar cambio De juego Entonces tú vas a requerir Otro tipo de centrales Más tipo Ramos Van Dijk Centrales con mejor Salida de balón Rubén Díaz Regate 8.5 Porque es Muy alto Honestamente O sea Un 8.5 Es muy alto Para ser central Es de los centrales Con mejor movilidad Que he probado Este año Centrales nominales Yo creo que Estaría al nivel De ramos Que también Tiene muy buena Movilidad Hay muy pocos Honestamente La mayoría De centrales Este año Que son tops Suelen ser un poquito Tosquitos Pero Honestamente Me parece De los más Ágiles Que he probado Defensa 9 Porque Realmente Es muy buena En tus opciones Y todo El simple hecho De que le falte Un poco De fuerza No sé Siento que La fuerza Le puede castigar Un poco Físico 8 Porque por Cabeceo es brutal Estamina Es suficiente Pero la fuerza Yo si le faltaría Un poquito Así que Esperaría Que subiera Un poco Más Calidad Precio 8 Le podría poner Incluso Más Honestamente O sea Podría ser Un 9 Tal vez Pero Como no sé Si va a subir O no O sea Si subiera Yo si le pondría Un 9 Porque Estamos apostando También a su mejora A su potencial Que tiene la carta Pero así como está Hoy en día Para mí es un 8 Igual Links Tiene muy buenos links Está el caso de Mendy Varane Muy buenos links Por ahí Está Courtois Jugadores del Madrid Alternativas Está Ramos Varane Que son mejores Honestamente En este momento Militao Yo lo veo Con bastante Potencial Para ponerse Encima De estos Dos jugadores Si mejora La selección Brasileña Tiene bastantes Posibilidades De llegar Lejos Así que No es tan Descabellado Que llegue a Mejorar Solo hay que Estar ahí Atentos Si lo tenemos Es una carta Que recomendaría Honestamente Si lo recomendaría Es una carta Buena Y si lo puedo Recomendar Tengas El equipo Que tengas Para mí Es una carta Que puedo Recomendar Evidentemente Si tienes Ramos Varane La central Pues Quédate con ellos Si no Usas Militao Al menos Que Ramos Te parezca algo lento Pues entonces Si Pero yo hice Una carta Que recomiendo Recomendosela Con sombra Y pues Esto es todo Por el video De hoy Gente Dejen su like Comentinos Que se Presiden Más videos No olviden Twitter Que está En la descripción Junto con Mi Instagram Y mi Twitch Para que vayan A seguirme A esas tres Redes Sociales Dejen su like Gente Compartan Estos videos Para llegar A más gente Y si la primera Es que ves Uno de mis videos Te invito Que te suscribas Al canal Y pues Hasta la próxima Chau